Bien, estamos con Freddy Enrique Chipana. Freddy, cuéntanos cómo te atreviste a llevar un curso de melamina con DFI creativo. Cuéntanos cómo fue que llegaste aquí y cómo es que hoy día estás terminando estos cuatro meses de enseñanza. ¿De qué modo te ha servido? Cuéntanos un poco. Bueno, me enteré de DFI a través de Facebook con un amigo que dio like a la página y por curiosidad entré y vi que lo que hacían acá me interesó bastante. Porque vi cómo uno puede aprender a armar muebles y quizás de alguna manera hacer proyectos, comenzar como cualquiera armando cosas para tu casa. Y bueno, con el tiempo quizás formar un taller y poder ganarse un dinero extra aparte. La experiencia que tuve acá fue muy bonita, muy agradable. Los profesores nos han apoyado bastante. Y bueno, ahora estoy ya avanzando con mi proyecto para armar mi cocina. Solamente falta hacer cuestiones de cálculos y para poder armar. Bueno, Freddy, yo de todas maneras te felicito y te agradezco por haber continuado estos cuatro meses. Ha sido de realidad para mí, para la empresa, ha sido un agradecimiento enorme que hayas terminado hasta el final. Y espero que puedas lograr tu proyecto. Bien, estamos con Cristian. Cristian Cuadros, me dices que vienes de Manchay. Cuéntanos Cristian, ¿cómo llegaste hacia el curso y cómo estás terminando el día de hoy esta clase? Yo llegué en la compañía de un amigo. Entramos en el Facebook, vimos la página, la publicación y decidimos entrar al mundo de la melamina. Entonces, llegamos, ¿no? Y me abandonó también. Y ya, pues ahí está. Seguro que fueron pasando los meses, uno aprende más. Y uno también quiso tirar la toalla en el mundo de los despieces, porque era un poquito complicado, ¿no? Gracias a la ayuda de los profesores, se pude lograr aprender lo que es despieces. Y ahora sí me meto con todo lo que es contaminado. ¿Ya has hecho muebles ya todavía? Sí, ya estoy en eso, estoy en eso, estoy en ahí con los dibujos y ya a punto de empezar a lo que es armado. ¿Pero tú quieres hacer tu negocio o es para hacer muebles para tu casa? Las dos cosas son más cosas. ¿Las dos cosas? Para la casa y para el negocio. Bien, entonces ya tenemos un futuro para el fabricante. Un aplauso para... Gracias. Gracias. Gracias.